El pasado 9 de febrero hubo una reunión de Annalisa y Pascual, la Malfi, en pleno San Martín, frente a la plaza, el lugar que usted ya conoce, y realmente estuvo muy lindo y siempre había un motivo para festejar con Annalisa y Pascual. En este caso, el baile nos faltó, el maestro Carniglia, se lucieron con un tema de jazz impecable y luego un show que hizo tanto Pascual como Alicia, con una canción donde realmente se habla del amor y fue justa para la época del Día del Enamorado, de la Semana del Enamorado. O sea que nos gustaría disfrutarla con ustedes y ver qué les parece. Yo creo que estuvo muy lindo y son reuniones realmente maravillosas, así que acompáñenla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lo puedo sentir! ¡Oh, dulce dirlo, no, no, no! ¡No me lo puedo sentir! ¡Oh, dulce dirlo, no, no, no! Si uno no vuelo a dar el sosse me la voy a inventar Si uno no vuelo a dar el sosse me la voy a inventar No va a decirle, ranadona, ¿te a vos? La tibia no viene con un chiuca No te voy a ver el chiuca Ya, pero no guarda ¡No! ¡Nun gancho e mucho! ¡Cacchia tibia! Mi cosas más Lo alejo con su vino no, no, no Sos mami vos, ¿no? ¡Y nos cuantos malsias! ¡Mai, no cuantos malsias! ¡No! No! Mi asurelire dice que no, que le contó la nado ¡Masas! ¡Masas! ¡Comarame! Tu no contás niente Pero esiste Pero esiste No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cierto de la vez más en tu bar, de la vida y de la manera. ¡Vamos! ¡Abre, monte en el cielo! Y no puedo arrepentirme de este amor. ¡Me amaré sin corrupción! ¡Me amaré sin corrupción! ¡Este corazón me da en su vida y no confiarme! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!